La Moderna presenta ¿Qué puede hacer alguien cuando escucha cosas, ruidos, cuando lo despiertan en la noche, le mueven objetos, percibe aromas, olores, cuando empieza a tener una obsesión diabólica, ideas en torno al demonio, cuando se siente acosado, cuando se siente que hay un entorno del mal hacia él, cuando recibe agresiones, digamos, sobrenaturales? ¿Y qué puede hacer una persona cuando sufre una posesión satánica? La Iglesia tiene una respuesta, es la liberación, es el exorcismo, y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer. Infaltable la Virgen María, especialmente hoy en este tema, porque ella es la mujer, su descendencia pisa la serpiente. Entonces, ya que vamos a hablar de exorcismo, la necesitamos junto a nosotros. Bueno, además de que siempre, todos los días de nuestra vida, hablemos entonces de el exorcismo. Y para ello recibo con afecto al padre Rogelio Alcántara. Él es el director de la Doctrina de la Fe en la Arquidiócesis de México. Es un gran teólogo, ha hecho una gran investigación que le ha llevado muchos años en torno al demonio y la ha publicado recientemente en un sensacional libro que se llama ¿De qué diablos estamos hablando? Es este, mire, pero más adelante se lo presento a detalle. Padre Rogelio, muchas gracias, bienvenido. Con mucho gusto, Roberto. Exacto. Siguen las felicitaciones de Año Nuevo, ¿no? Todavía. Esperemos que este venga mejor que el año pasado. Eso es lo que esperamos. Cualquiera podría ser mejor. Yo creo que sí. Hicimos un programa sobre la demonología. Nos hablaste del demonio y dijimos, ahora hablemos de los exorcismos, ¿no? Entonces ya está claro que el demonio es real, que tiene influencia, que actúa. Ahora, ¿cómo deshacer sus acciones? Podemos decir que hay dos modos para luchar contra el demonio. Un modo con respecto a su acción ordinaria y otro modo con respecto a su acción extraordinaria. Y entonces cada uno de estos modos, pues, es muy amplio, ¿no? Primero porque conociendo al enemigo y sabiendo que su acción principal es la tentación, el quid, es decir, el meollo del asunto está en conocer cómo puede luchar uno contra la tentación. Y luego, cuando uno sabe y conoce que puede actuar extraordinariamente, es decir, interactuando ya físicamente con las personas, cómo puede luchar uno contra ello. Por el cine, sabemos de las posesiones y de los exorcismos, ¿no? Yo vi aquella película, era yo un jovencito. ¡Qué horror! Me porté bien durante un mes, ¿no? Después de verla. Pero como que nos quedamos en las posesiones y se nos olvida que antes de la posesión satánica hay muy diversas formas, digamos, ya de acción del demonio en alguien, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Pues hay distintas clasificaciones, pero una clasificación que se está haciendo más común es la de la Asociación Internacional de Exorcistas que habla de la vejación, bueno, primero de la obsesión, como una obsesión psicológica, es decir, se da en la psicología humana, pero es ya una acción extraordinaria del demonio en donde el demonio actúa de una manera clara sobre la psicología humana, obsesionando a la persona. Es parecida la obsesión psicológica natural, pero tiene unas diferencias específicas y estas diferencias que son incluso notadas por algunos psiquiatras puede uno descubrir la obsesión diabólica, es decir, una acción extraordinaria sobre la psicología de la persona que técnicamente se llama obsesión diabólica. Hay obsesión amorosa, ¿no? Cuando alguien se apasiona fuerzas con alguien, aunque el otro no quiera, ¿no? Le llaman obsesión amorosa. La obsesión diabólica, ¿es consecuencia de que ese individuo haya estado acercándose a cosas que son del demonio o puede surgir de pronto? Ordinariamente es que la persona se ha acercado y se ha metido en terrenos del demonio. Ah, es por eso, es consecuencia. Es consecuencia. Ajá. Fue con brujos, pagó por hechizos, por maleficios y entonces el demonio le está ocupando la mente. Así es, le ocupa también, hay que precisar, es decir, a través de la imaginación y a través de la memoria, el demonio causa estas obsesiones que son tan fuertes y tan persistentes que pueden llegar a enloquecer a la persona. Ahora, no entiendo bien, ¿una obsesión demoníaca consiste en tener pensamientos referentes al demonio o es una obsesión pensando en cualquier cosa provocada por el demonio? Es esto segundo. Ah, es esto segundo. O sea, no necesariamente uno debe estar obsesionado con el diablo. No. Sino con cualquier cosa. Con cualquier cosa provocada. Pornografía. Así es. ¿Una obsesión amorosa? Puede ser. ¿Un rencor, un odio hacia alguien? Obsesionado, ¿no? Efectivamente. Lo está provocando el demonio. Sí. Ah. Es decir, hay obsesiones naturales y hay esta obsesión que técnicamente llamamos preternatural porque así se le llama al nivel de existencia del demonio. Dios está en el ámbito sobrenatural, el hombre está en el ámbito natural, el demonio en el ámbito preternatural. Y entonces, esta acción del demonio se llama una acción preternatural, que es una acción demoníaca. Provocar en una persona una obsesión. Sí. El demonio no está en esa persona, no es una posesión. No, no es una posesión. Está afuera, pero provoca esto en su mente. Así es. ¿Y se puede liberar a alguien de esto? Se puede liberar. ¿Cómo? Antes conozcamos, hemos mencionado por ahora, obsesiones, vejaciones, posesiones. Entonces, ¿cuáles son los tipos de exorcismo concretamente? ¿Qué hay? En rigor, cuando la Iglesia habla oficialmente del exorcismo, se trata del rito litúrgico del exorcismo. El catecismo de la Iglesia habla de dos tipos de exorcismo. Del exorcismo solemne, también llamado mayor, y del exorcismo simple, en contraposición con el solemne, el cual se realiza en el ámbito bautismal. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Por lo tanto, hay dos tipos de exorcismo, uno solemne y otro simple. La potestad para expulsar demonios es una potencia, fundada en el carácter sacramental de imperar a los demonios a salir o alejarse de una persona u objeto. Esta potestad no puede ejercerse arbitrariamente. Tratándose de un bien espiritual y siendo estos administrados por la Iglesia, es necesario que se tenga la autoridad para ejercer esta potestad legítimamente. La autoridad para expulsar demonios ha sido delegada por Cristo, Cabeza y Pastor, a los apóstoles y a sus sucesores. Los obispos pueden delegarla a algunos sacerdotes. Es necesario tener licencia para imperar a los demonios, pero no para expulsarlos. Los demonios pueden ser expulsados mediante oraciones deprecativas por las que se suplica a Dios omnipotente la liberación propia o de otros. Tales oraciones, aunque no sean litúrgicas, pueden ser eficaces si el fiel cristiano trabaja constantemente por ser auténtico discípulo de Cristo, viviendo en gracia y amistad con Dios, teniendo una fe viva y ardiente. La autoridad para imperar a los demonios, como se hace en el rito del exorcismo, proviene de la Iglesia. El sacerdote exorcista debe ser consciente que, aun recibiendo la licencia de realizar exorcismos, no es dueño de los bienes espirituales que la Iglesia pone en sus manos, sino administrador de un poder divino. Por tanto, pueden ejercer la potestad para expulsar demonios todos los fieles mediante oraciones deprecativas, todos los obispos y sacerdotes exorcistas mediante oraciones deprecativas o imperativas no litúrgicas, y los obispos y sacerdotes con licencia, mediante las oraciones contenidas en el ritual del exorcismo. Es decir, Padre Rogelio, que cuando se hace una oración de liberación, no es porque haya una posesión satánica como tal. No, sí, se puede hacer. Es decir, hablábamos acerca de la obsesión diabólica. El demonio luego puede interactuar más físicamente con la persona, causando lo que se llama la vejación. Y es moverle los miembros parcialmente o incluso golpeando a la persona, pero puede ser bajo la sensación de que ha sido golpeada o puede ser efectivamente golpeada. Y a todo lo que sucede en el cuerpo, como golpes, marcas, cortadas, etcétera, se le llama vejación. Y el paso siguiente es la posesión. Es decir, que el demonio es capaz de suspender la relación que hay entre el cuerpo y el alma de la persona para mover él despóticamente al cuerpo como si fuera el alma de la persona. Ah, ¿y se puede quedar dentro de esta persona por siempre, hasta que muera? Sí, puede ser. ¿O puede dejarla a voluntad en cualquier momento? Sí, lo que pasa es que… ¿O solo la abandona por mandato de un sacerdote? Podría dejarla por voluntad propia, pero no lo va a querer nunca, porque podríamos decir que es como un conquistador que ha conquistado su plaza y no la va a soltar por nada, porque ahí está bien, porque está mejor ahí que en el infierno, por ejemplo. Hay un temor natural hacia esto, que un demonio pueda entrar al cuerpo de uno mismo, hay un temor y entonces uno quisiera saber cómo evitarlo y la respuesta general es ve a misa, confiésate y comulga y no te hará nada el demonio. Pero vemos que hay casos en los que… Sí, a pesar de eso, efectivamente. Bueno, primero me gustaría aclarar cómo nos referimos cuando hablamos de posesión a un estar del demonio e incluso a un estar dentro, ¿verdad? Porque hablamos en términos espaciales y es el modo de describir una acción que se está realizando, porque efectivamente, por ejemplo, en algunas vejaciones, las cortadas que tiene una persona en su cuerpo parece que se la hicieron desde dentro y entonces por esto decimos, hablamos espacialmente, está dentro. Pero el modo de estar del demonio es a través de su operación y su operación, digamos que tiene dos niveles, una operación que técnicamente se llama adecuada y una inadecuada, que consiste en que cuando el demonio pone toda su capacidad operativa en un solo lugar, se llama adecuada, está operando adecuadamente toda su capacidad operativa y está ahí. Y el demonio puede estar así en una persona humana o inadecuadamente cuando el demonio puede estar aquí y al mismo tiempo en otro lugar, porque su naturaleza se lo permite. Pero sabemos que cuando hay una manifestación demoníaca fuerte como la de las películas y que está un exorcista o un sacerdote haciendo oraciones de liberación, tiene el demonio que ir a operar con toda su capacidad porque no quiere ser arrojado. Y entonces en este sentido decimos que ahí está el demonio. Pero dado que es libre, podría libremente entrar o salir. Y de hecho muchas veces lo hace para no ser descubierto. Es decir, una persona posesa fácilmente puede ir a una misa, estar ante el sagrario o incluso confesarse y comulgar. Y el demonio podría en ese momento retirarse un poco para volver a entrar. O incluso aguantar y soportar lo sagrado que está en ese momento en esa persona porque no lo están sacando. En fin, son cosas muy interesantes. Sí, es la primera vez en mi vida que escucho una presentación tan formal como esto. No se trata tanto de que el demonio esté adentro de alguien, hablándolo como adentro de su espacio corporal, sino como que está ejerciendo toda su acción como demonio en esa persona y a través de esa persona. Efectivamente. Ahora, hay momentos en los que se manifiesta la persona, el individuo como tal, y otros en los que se manifiesta el demonio. ¿Cómo identificarlo durante un exorcismo? ¿Cómo hacer esto que se llama discernimiento para poder determinar si una persona está posesa o no? Que no se lo recomiendo que lo haga usted. Vuelvo con esto después de una pausa y también para conocer cómo es que el demonio asedia y hablar de las infestaciones también, presencia demoníaca en lugares o ciudades o países. Una pausa y volvemos con esto y más. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Más de 8.000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 56 88 92 86 y 55 56 88 92 95. Librerías Verbum, libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. ¿Recuerdas ese delicioso plato de sopa? Sí, ese que cuando estabas sola te hizo sentir como en casa. O ese, en el que aprendiste que un silencio lo dice todo. En La Moderna, cumplimos 100 años de ser la sopa de tu vida.